Vamos a dar comienzo al tema del primer día y le voy a dejar el micrófono a Andrés Arango, coordinador del Ministerio Hispano, delegado para los asuntos hispanos del Obispo de la Diócesis de Cándan y él le va a presentar el primer momento, que es este de ser discípulos misioneros. Gracias, Asterio. Yo lo voy a invitar, ahí donde estábamos antes de comenzar este primer momento del día, yo sé que ya hemos estado en oración, pero por unos segundos vamos a ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo que habita en cada una de nuestras vidas, que es el Espíritu Santo el que nos guíe a través de este primer momento del día. El Espíritu Santo nos dé oídos de discípulos, nos dé corazón de misioneros, para que en este día nos podamos enamorar nuevamente de Jesús, que podamos seguir gritando por todo el mundo que Jesús está vivo, llevando su amor a tantos que lo necesitan. El Espíritu Santo nos guíe en este primer momento, de manera especial que unja mi mente, mis labios, mi corazón, para que lo que compartamos en esta mañana sea únicamente la voluntad de Dios. Amén. Bueno, gracias Asterio y al equipo regional, me han pedido el favor de compartir en esta mañana este primer momento, que es dar el primer paso, y básicamente lo que me han pedido es dar una pequeña charla motivacional de cómo cada uno de nosotros podemos o debemos ser discípulos misioneros. Creo que hemos estado escuchando esto por varios años, generalmente ahora en el proceso del quinto encuentro lo hemos estado escuchando bastante, pero creo que siempre nos tenemos que recordar cómo cada uno de nosotros estamos llamados a ser auténticos discípulos misioneros. Y para empezar esta reflexión, quiero leer unos cuantos versículos del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Lo voy nuevamente a leer y no voy a hacer una reflexión específica del texto, pero quiero que lo que tengamos en mente a través de todo este primer momento de la mañana. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para repetir, vamos a tener este texto en la mente a través de toda esta presentación que vamos a hacer en esta mañana. Yo voy a hablar de tres momentos. Yo también soy el director de evangelización en la diócesis de Camden y para mí estos tres momentos es el punto clave de la evangelización. Y sabemos que todo el proceso del quinto encuentro es un proceso de evangelización. El documento, lo que nosotros vimos, la guía, el manual, la mayoría está basada en Evangelii Gaudium, la alegría del evangelio del Papa Francisco. Entonces quiero vivir, que vivamos estos tres momentos en este día. El centro de todo lo que nosotros hacemos es Jesús. Es Jesús. Déjenme adelantarme un slide para ver qué dice el Papa Francisco. Reconocen a este hombre aquí, ¿cierto? Hubiera podido poner alguna otra foto, pero esta me encantó, de un magazine secular, de una revista del mundo hicieron este cartoon del Papa Francisco. Y me encanta con esa sonrisa, esa compasión, ese amor. Y el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el numeral 38 dice, y esto es bueno que lo dice el Papa Francisco, porque si lo decimos nosotros no nos creen mucho a veces. Pero el Papa Francisco mira lo que dice. Hay veces se habla más de la ley que de la gracia. Más de la iglesia que de Jesús. Más del Papa que de la palabra de Dios. Y por eso, en este diagrama que tenemos aquí, yo creo que tengamos siempre en cuenta que estamos obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos, ministros de Eucaristía, coordinadores de movimientos. No importa cuál sea nuestro ministerio, no importa cuál sea nuestro servicio, el centro de nuestra vida, el centro de nuestras comunidades, debe ser siempre Jesús. No solo la iglesia, no solo el Papa, sino Jesús, el centro de cada una de nuestras vidas. Y yo creo que hoy tengamos en mente este proceso para ver cómo podemos vivir como auténticos discípulos misioneros. Este es un proceso que debemos vivir cada uno de nosotros cada día, pero es un proceso en que tenemos que traer también a todas las personas que servimos. Cómo ayudarlos a que se encuentren con Jesús, a que sean discípulos misioneros. Entonces déjenme empezar con el primer paso. El primer paso es descubrir a Jesús. En otras palabras, tener un encuentro personal con Jesús. Tener un encuentro personal con Jesús. Déjenme contarles aquí una pequeña anécdota que nos pasó hace un par de años. Yo sirvo en el equipo nacional del quinto encuentro, representando a la renovación carismática a nivel nacional. Y hace como un año y medio, en septiembre del 2016, estuvimos en Roma. Por una semana, varios obispos de los Estados Unidos y algunos de los líderes del equipo nacional. Fue una semana muy especial porque nos quedamos esa semana en Casa Santa Marta, en el lugar donde vive el Papa Francisco. Yo cuando me dijeron que nos íbamos a quedar allá, yo me imaginé, pues el Papa estará allá en su habitación y no lo veremos ni nada. Pero fue bien impactante porque fue una semana, de una u otra manera, conocer la vida del Papa. Comíamos en el mismo comedor, o sea, él está en otra mesa con sus invitados, pero en el mismo comedor. La sencillez impresionante, o sea, a él nadie le sirve. Él mismo se sirve la comida, él mismo hace la fila para calentar la comida en el microondas. O sea, un ejemplo impresionante. Pero lógicamente, durante esa semana, hay regulaciones. O sea, no hablar con el Papa Francisco cada que lo vean. Ni se le ocurra pedirle una selfie al Papa Francisco, ¿cierto? O sea, hay regulaciones normales porque si no, no puede tener una vida normal el Papa. Un día bajábamos, teníamos una reunión en una de las oficinas del Vaticano con uno de los cardenales. Y yo como buen latino, bajé tres minutos tarde de mi habitación, ¿cierto? Me iba corriendo las escaleras y cuando llego abajo a la recepción, veo al Papa Francisco hablando con la recepcionista. Al lado estaba uno de los guardias suizos y él me hace dos señas. Me hace así y después me hace así. Yo no sé en sus países, pero en Colombia yo no entiendo qué significa esto, ¿cierto? O sea, yo entendí la mitad. Me hizo así, me quedé parado. Entonces, yo voy al Papa Francisco y yo, si le hablo en español, pues voy a captar más su atención. Entonces, le digo, su santidad, lo puedo saludar. A ese momento el guardia suizo ya estaba rojo porque no entendía lo que pasaba, lo que estábamos hablando. Y el Papa Francisco, estamos hablando de dar el primer paso. Cuando yo le digo, lo puedo saludar, él no esperó a que yo fuera donde él. Él dio el primer paso y vino caminando donde yo estaba. El Papa Francisco se acercó, me dio la mano, y yo le dije, su santidad, mucho gusto, soy Andrés Arango, estoy con los obispos que estamos en las reuniones del quinto encuentro. Papa Francisco sabe del quinto encuentro, incluso en un par de años le mandó un video a la Asamblea General de los Obispos. Entonces, yo le dije, Andrés Arango, estoy con la delegación de obispos del quinto encuentro. Él se queda en silencio, se queda mirándome, y esos unos segundos que parece una eternidad, y yo digo, ¿qué me va a decir? ¿Me va a dar una bendición? ¿Qué me va a preguntar? Después de unos segundos, él que a veces dice muchas cosas en broma, pero que a veces son muy profundas. Después de unos segundos, se sonríe, me suelta la mano, y me dice, espero que se encuentren. Espero que se encuentren. Y se fue, ¿sí o no? Yo salí, ya eso eran ya cinco minutos tardes. Entonces, cuando salgo, estoy así con una sonrisa de oreja a oreja. El primero que está afuera es el arzobispo Gómez de Los Ángeles, y me dice, hey, Andrés, ¿qué pasó? ¿Te encontraste con el Papa? Ok, yo sí, lo acabé de ver. Y me dijo, ¿y qué te dijo? Me dicen, ojalá se encuentren. Entonces, ese es el momento de la foto, de lo que nos dijo el Papa, todo. Y yo en ese momento quedé un poco desilusionado, porque yo dije, ¿y por qué no me dio una bendición? ¿Por qué no me dijo algo de mi familia? Pero a través de este año y medio han sido palabras que han quedado en mi mente y han quedado en mi corazón. Y espero que sean palabras también para cada uno de nosotros que estamos acá. Ojalá nos encontremos todos los días con Jesús. Espero que nos encontremos todos los días con el Señor. Porque puede que estemos envueltos en la iglesia, y puede que trabajemos 24 horas al día en nuestras dioses y en nuestras parroquias. Pero, ¿realmente estamos teniendo un encuentro personal con Jesús todos los días? A mí me gusta cambiar esa palabra de encuentro y decir, ¿realmente nos estamos enamorando todos los días del Señor? ¿Realmente estamos dejando encontrarnos de una manera nueva? O tal vez se nos ha vuelto una rutina. Nos hemos familiarizado tanto con las cosas de Dios, que no estamos teniendo todos los días un encuentro personal con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Papo Francisco, cuando empieza la alegría del Evangelio, yo simplemente puse una foto de que seguramente no es así Jesús. Yo no voy a la hora de llegar al cielo y verlo realmente como era Él, ¿cierto? Pero el Papa Francisco, en Evangelio Gaudium III, dice algo bien interesante. Dice, invito a todo cristiano. Ahí no está escrito, pero dice, invito a todo cristiano. Se supone que si somos cristianos, conocemos a esos. Pero mira lo que dice el Papa, invito a todo cristiano a renovar su encuentro personal con Jesucristo. O tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. ¿Será que cada día sí nos estamos dejando encontrar con el Señor? Déjenme les cuento aquí un pequeño testimonio, para que nos movamos luego al segundo paso. Yo viví varios años en California y había un grupo de oración de una parroquia que normalmente me invitaban por ahí cada seis meses a compartir en un grupo de jóvenes. Y creo que es la conexión porque el quinto encuentro quiere todo este impulso de cómo acercarnos a los jóvenes. Iba a esa parroquia y cada seis meses me invitaban a hacer una reflexión en el grupo de oración. Y había un muchacho que no podía pasar desapercibido. Porque era un muchacho que tú veías que estaba metido en el tema, que a todo decía que sí, que al final venía a dar las gracias. Pero era un muchacho que no podía pasar desapercibido porque la primera vez que yo fui lo vi con el pelo verde parado así hacia arriba. La segunda vez que fui, como a los seis meses, tenía el pelo naranjado así tirado hacia un lado. La primera vez que lo conocí tenía un arete, la última vez no sé cuántos tenía. Pero un día se me arrimó él y me dijo, ay Andrés, ¿podemos hablar? Y yo le dije, sí, claro. Me dijo, yo estoy cansado, Andrés, en este grupo de oración. Yo le dije, pero ¿por qué? Si yo veo que te gusta que estás aquí. Me dice, porque desde que yo empecé a venir a este grupo, lo único que hacen los servidores es juzgarme. Es decirme que no me puedo vestir así. Es decirme que no me puedo poner el pelo así. Es decir que yo tengo que cambiar todo lo que soy. Yo después de unos segundos me quedé mirando y le dije, hermano, usted es un santo. Él se me quedó con los ojos abiertos, así mirando. Yo creo que nadie en la vida le había dicho eso. Yo le dije, usted es un santo. Porque si yo fuera usted, hacía tiempo yo me hubiera ido de este grupo. O sea, usted es un santo. ¿Cuántos años ha aguantado aquí con todas estas críticas? Yo le dije, yo le doy dos opciones. Yo conozco un grupo donde no lo van a criticar tanto. O simplemente no hagas caso. Tú vienes es a encontrarte con Jesús. Yo me moví de California y después como a los tres años fuimos a dar un retiro en la parroquia. Los invitaron. Y cuando terminó el día, el primer día se acercó un muchacho a saludarme. Y me dice, Andrés, ¿te acordás de mí? Yo a veces que soy sincero, ¿cierto? Le digo, no, no me acuerdo. Dime dónde nos conocimos. Y empezó a hablar. Y a medida que el muchacho empezaba a hablar, se me parecía el muchacho del pelo verde parado hacia arriba, ¿sí o no? A medida que continuaba hablando, se me hacía parecido. Le dice, hey, sí, ya me acuerdo de ti. Me dice, hey, Andrés, ¿te acuerdas de la última conversación que tuvimos hace un par de años? Y yo, sí, por supuesto, de esas sí me he acordado. Dice, te hice caso, me dijo. Yo le dije, ah, sí, te fuiste al otro grupo de oración que yo te recomendé. Y me dijo, no, 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 me quedé en este grupo. Pero, ¿sabes qué pasó, Andrés? Hubo una noche que estábamos en oración. Y hubo una noche que yo experimenté el amor de Dios en mi vida como nunca lo había experimentado. Yo me di cuenta que realmente había un Dios que me amaba, que Jesús me amaba, que era mi Señor. Y a partir de esa noche, yo decidí que mi vida tenía que cambiar. Y me dijo, Andrés, y mi vida empezó un proceso de cambio. Me enamoré de Jesús, me encontré con Él. Y me decía, lo de externo es lo de menos. Y Jesús llevó una vida de desorden, de drogas, de mujeres. Y le creo porque todas las muchachas del grupo se morían por él, ¿cierto? Me hizo una vida de desorden. Pero ese día empecé a cambiar. Entonces, fue un momento precioso en ese parqueadero. Después del retiro nos abrazamos. Y me dijo, no, no, pero espérate, es que hay más. Y yo dije, pero ¿qué más puede haber, sí o no? Este testimonio de esta conversión de cambio. Me dice, desde hace seis meses, yo soy el coordinador del grupo de oración de jóvenes de la parroquia. Cuando realmente nos enamoramos de Jesús, la vida cambia. Entonces, estamos teniendo un encuentro personal nosotros con Jesús. Espero que nos encontremos todos los días con el Señor. ¿Y qué estamos haciendo? En vez de estar juzgando, criticando a los demás, ¿qué estamos haciendo para presentarles a Jesús? Para que ellos se enamoren de Jesús. Para que tengan un encuentro personal con Jesús. Y lo otro vendrá por añadidura, lo otro irá cambiando. Entonces, primero, en todo este proceso, es Jesús el centro. ¿Cómo descubrir a Jesús? ¿Cómo tener un encuentro personal con Él? Sigue el segundo momento, porque no es solo encontrarnos con Jesús, sino cómo empezamos a seguirlo. Entonces, sabemos que este concepto de discípulos misioneros no viene solo de la alegría del Evangelio. Desde Aparecida, en el 2007, cuando el editor principal era el Cardenal Bergoglio, ahora el Papa Francisco, básicamente la alegría del Evangelio y el documento Aparecida son un paralelo, desde Aparecida nos hablaba que tenemos que ser discípulos misioneros. Pero en Evangelio Gaudium, él clarifica y dice, no son dos palabras diferentes. Dice, no son discípulos y misioneros. Es como si fuera una sola palabra, discípulos misioneros. Porque el auténtico discípulo, que tiene un encuentro personal con Jesús todos los días, que está creciendo en la relación con el Señor, necesariamente va a ser un misionero, necesariamente va a traer la presencia de Jesús. Y un verdadero misionero no es simplemente el que habla de Dios. Cualquiera puede hablar de Dios, cualquiera puede saber la Escritura, pero el verdadero misionero, para dar frutos en su misión, es aquel que es discípulo. Es aquel que antes de hablar del Señor, todos los días tiene un encuentro personal con Él, está creciendo en relación con Él. Podríamos quedarnos toda la mañana hablando de estos dos conceptos, pero yo solamente voy a mencionar un par de cositas con respecto al discipulado y al ser misioneros. Pero teniendo siempre en cuenta, como nos invita el Papa Francisco, que no lo podemos separar. El verdadero discípulo es misionero, y el verdadero misionero es discípulo. Si somos discípulos o si somos solos misioneros, estamos perdiendo. Tenemos que ser los dos. Probar unos cuantos elementos con respecto al discipulado. Vamos a concentrar solamente en dos. Papa Francisco, en la Alegría del Evangelio 150, dice, necesitamos evangelizadores que hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo. Como si lo estuvieran viendo. Hace días estaba en un retiro y una señora nos estaba contando su testimonio de conversión de hace 50 años, en un retiro en Pittsburgh, Pensilvania, donde comenzó la renovación carismática. Y ella contaba que cuando dieron una enseñanza, la primera enseñanza del día, salió una señora a compartir la enseñanza, y que ella era una muchacha en ese entonces de 20 años, una estudiante en la universidad de Duquén, dijo, ah, esta señora, ¿qué nos va a venir a hablar de Dios? Si ni siquiera ha estudiado nada, si ni siquiera va a la universidad como nosotros. Dice que después de haberla escuchado cinco minutos, dice, ese señor hablaba como si acababa de desayunar con Jesús. Esa señora estaba hablando como si viniera a depararse del comedor de desayunar con Jesús por la relación tan íntima, tan profunda que tenía con él. Voy a hacer una pregunta en esta mañana, servidora, que estamos supuestamente la crema innata de la región 3, ¿cierto? Voy a hacerles una pregunta aquí, servidores. Se me la mano a todos los que están enamorados de Jesús. Yo los veo. Muy bien, se me la otra mano a los que están así súper enamorados. Que en la noche no pueden dormir porque quieren hablar con el maestro. Que no ven la hora que sea domingo para recibir a la Eucaristía y estamos desvelados sábado en la noche. Ah, ya empezaron a bajar las manos, ¿cierto? Ya empezaron a bajar las manos. Yo estoy seguro que estamos enamorados de Jesús. Si no, no estaríamos aquí. Si no, estaríamos en otro lugar. Si no, no estaríamos en este proceso. Estamos enamorados de Jesús. Recuerdo mi papá espiritual, un gran obispo de Colombia, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Seguramente debe estar orando en el cielo por nosotros. Él nos decía algo. Nos decía, y muchachos, ¿saben cómo se mide cuánto estamos enamorados de Jesús? Dice, yo les voy a decir cuál es el termómetro para ver qué tanto realmente estamos enamorados de Jesús. Monseñor nos decía, ¿cuántas horas? Era exigente. Yo voy a ser más buena gente. Voy a decir, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos minutos al día pasamos en intimidad con el Señor? ¿Cuánto tiempo al día pasamos a solas con el Maestro? ¿Cuánto tiempo al día hablamos de cara a cara con el Señor? No me estoy refiriendo solo a la oración comunitaria, a la Eucaristía que muchos vivimos todos los días. No, momentos de intimidad a solas con el Maestro, de abrirle nuestro corazón y de llenarnos de su gracia y de su amor. Hoy, que cada uno de nosotros nos evaluemos, estamos viviendo como discípulos. ¿Cuánto tiempo al día pasamos a solas con el Señor? No solo vaciándole nuestras necesidades, pero escuchando su plan, escuchando su voluntad, escuchando su deseo para nuestras vidas y para nuestras comunidades. Entonces, un verdadero discípulo es un hombre y una mujer que todos los días tiene una relación íntima con el Señor, que todos los días habla con Jesús, que todos los días escucha a Jesús, que todos los días saca momento para la oración. Es triste que hay veces caemos en un activismo. Y ustedes, vuelvo a decir, que son los mejores de la región 3. Los padres, los sacerdotes, los obispos nos buscan para todo, ¿cierto? Como eres bueno, te llaman a más y más cosas. Y puede que caigamos en un activismo tal, que lo primero que sacrificamos es el momento de intimidad con el Maestro. El Maestro a solas con nosotros. Que no se nos olvide lo que Jesús le dijo a Marta. Hay que trabajar, por supuesto. Hay que servir, por supuesto. Pero le dice a Marta, tu hermana María ha escogido la mejor parte. La mejor parte de ser discípulos misioneros. La mejor parte es escuchar al Maestro, estar en intimidad con el Señor. ¿Y dónde podemos también escuchar al Maestro? A través de la Palabra de Dios, a través de la Sagrada Escritura. No está aquí el texto, pero el Papa Francisco dice, necesitamos evangelizadores que tengan familiaridad con la Palabra de Dios. Porque si nuestra misión como testigos es mostrar el rostro de Jesús, ¿dónde vamos a encontrar cómo actuaba Jesús aquí? De manera especial en los evangelios. Que sepamos en ciertas situaciones cómo actuaría Jesús para nosotros poder amar, para nosotros poder actuar de la misma manera que Él. Solo una pregunta y sigo, porque el tiempo es muy limitado para moverme al tercer paso. ¿Cuántas veces nos hemos leído la Sagrada Escritura? Yo la leo todos los días, me dirán ustedes todos, está bien. Pero ¿cuántas veces nos hemos metido en la profundidad, no solo de leerla, sino de encarnarla, de poder ser nosotros evangelios vivientes, que vivimos como Jesús, amamos como Jesús, perdonamos como Jesús? ¿Dónde se aprende eso? En la Sagrada Escritura. Y me muevo al tercer paso. Discípulos es seguir a Jesús. Primero descubrimos a Jesús, nos enamoramos de Él. Segundo, seguimos a Jesús, somos discípulos. Y tercero, compartimos a Jesús. Un par de textos del Papa Francisco, hablando de cómo debemos ser misioneros. Vamos a volver a este slide aquí. Dice, si uno de verdad ha tenido una experiencia del amor de Dios, no necesita mucho tiempo para anunciarlo. O sea, el Papa Francisco dice, cuando uno se enamora de Jesús, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, no tienes que tomar muchos cursos. No está diciendo que no tenemos que formarnos, sí, debemos formarnos. Pero cuando uno se enamora del Señor, las palabras brotan, las palabras salen. No podemos parar de comunicarnos. Tenemos lo que él llama la parresía, la odiasia, de ir en contracorriente del mundo con tal de predicar que Jesús está vivo. Siempre pongo el ejemplo de los muchachos, que el muchacho se enamora de la muchacha y por fin conquista a la muchacha que quiere, ¿cierto? En la época mía tenía uno la foto en la billetera, ¿cierto? Y uno la compartía con todos los amigos. Ay, mira la novia que tengo. Ahora la suben en Facebook y ya todo el mundo se enteró. Pero quiere compartir ese amor. Lo mismo pasa con Jesús. Si estamos enamorados de Jesús, no nos tienen que decir. Es algo que nos brota naturalmente hablar del Señor. Pero déjeme en hablar y concentrarme solo en la parte de ser misioneros, en algo que tanto nos habla el Papa Francisco, en algo que el quinto encuentro nos ha impulsado grandemente. Y es cómo ir a los marginalizados, cómo ir a las periferias, cómo ir a los más necesitados. El Papa Francisco varias veces nos ha repetido que era una iglesia pobre para los pobres. Pero hay veces hemos perdido el punto. Hay veces creemos, hey, tenemos que ir a los pobres, tenemos que ir a los países más necesitados, tenemos que ir a las comunidades más pobres a servirles, a ayudarles. Y sí, debemos hacer eso. Pero se nos olvida toda la parte tercera de Evangelii Gaudium. El Papa Francisco nos habla de la dimensión social de la evangelización. Pero dice, hay veces perdemos el punto. El punto no es tanto servirlos a ellos, es encontrar a Jesús en los más necesitados, es encontrar el rostro y la presencia de Jesús en los pobres, en los marginalizados, en los refugiados, en los que lo necesitan. Dice el Papa Francisco también, Jesús quiere que evangelicemos, que llevemos la buena noticia, no solo con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio. Déjenme contarles aquí un testimonio con respecto a esto para terminar este primer momento de la mañana. Tenía dos testimonios que podía contar, pero he estado todos estos días, ¿cuál? Y bueno, como CRS, Catholic Relief Services, es uno de los padrinos del quinto encuentro, que veo que les han puesto en sus mesas también unas bolsas, quiero contar una experiencia que pasó hace un par de años con CRS. Todos sabemos que CRS es una organización patrocinada por los obispos de Estados Unidos para ayudar alrededor del mundo, para ayudar en otros países del mundo. Hace unos dos o tres años tuve el regalo de que Ciarés me invitaron a visitar uno de sus países de misión. Entonces fuimos dos obispos, el obispo Mansur, que ahora es presidente de Ciarés, otro obispo, una persona de Ciarés y un servidor. Fuimos a Egipto y estuvimos en Egipto visitando varios de los proyectos que hace Ciarés en Egipto. Fue una experiencia impactante, o sea, ver como ortodoxos y musulmanes trabajando junto por la paz en una de las villas azotadas por la violencia, ver una escuela de niños refugiados de Sudán, y en esa escuela hay niños de Sudán y Sudán del Sur, que están en una guerra que ni se pueden ver, pero uno ve la inocencia y el amor de los niños juntos. Pero voy a contar un testimonio especial. Un día estábamos, nos llegaron un día a conocer un poco la ciudad, y el guía nos dijo, nos contó, la ciudad del Cairo es una ciudad de unos 20 millones de habitantes, o sea, más o menos así como el DF. Y dice, pero dentro de la ciudad hay un cementerio, en la ciudad del Cairo, un cementerio en que se estima que hay un millón de tumbas, un millón de tumbas. Y ese cementerio lo llaman la ciudad de la muerte, la ciudad de la muerte. No porque hay un millón de tumbas, sino que dicen que se estima que viven miles, cientos, a lo mejor millones de personas en ese cementerio. Viven. Nos contaban gente, Estados Unidos no es el único lugar que venimos inmigrantes, refugiados. Dice que mucha gente de Etiopía, Eritrea, Sudán, llegan a Egipto en busca de seguridad para sus vidas. Y como no tienen a nadie, a veces van a ese cementerio y ven estos mausoleos y se meten ahí, el señor con la señora, con sus hijos, a vivir ahí. Se estima que viven miles, tal vez cientos de miles de personas en ese cementerio, la ciudad de la muerte. Una mañana fuimos a visitar un ancianato de las hermanas misioneras de la caridad, que Ciarés apoya. La capilla hermosa, una capilla sencilla, sin silla, solamente el sagrario en un árbol, precioso, estaban tres religiosas. Y nos dice, aquí somos siete. Dice, ay, ¿dónde están las otras cuatro hermanas? Dice, no, las otras cuatro hermanas están en la ciudad de la muerte. Dice, esta mañana oramos, como todos los días estuvimos orando, pero las otras cuatro hermanas se fueron a la ciudad de la muerte. Dice, ¿y a qué fueron a la ciudad de la muerte? Dice, no, todos los días van allá. ¿Y qué hacen en la ciudad de la muerte? Dice, mientras los papás van a la ciudad a pedir limosna, o mientras los papás van a buscar un trabajo por un día para poder traer un pan o algo para que sus hijos coman, las hermanas se quedan con los niños en la ciudad de la muerte. Y las hermanas se quedan con los niños cantándoles, enseñándoles, bailando, curándolos y están enfermos. ¿Dónde están las hermanas? En la ciudad de la muerte. ¿Tú crees que estas hermanas misioneras se levantan cada mañana pensando, uy, tengo que ir a hacer una obra de misericordia? O se levantan, que igual de vuelo voy a hacer hoy. No, no, no. El mismo ADN de Jesús corre por sus venas. Ellas saben que el ser cristiano, el ser un auténtico discípulo misionero, no está pensando qué debo hacer. Nos corre por las venas y todos los días estamos dispuestos a encontrar la presencia, la gracia, el amor de Jesús en los más necesitados. ¿Cuántos de esos niños son cristianos? El 1%, el 99% son de otras creencias religiosas. Pero es que nosotros no vamos porque ellos sean cristianos. Nosotros los servimos y los amamos porque nosotros somos cristianos y vemos la presencia y el amor de Jesús en tantos que lo necesitan. Que hoy, en este día, tengamos un encuentro personal con Jesús y que nos acordemos de ser siempre discípulos misioneros. Termino con esa palabra del Papa Francisco. Y no hay un error, no es que en vez de E, G, P, C, G, E. No, no. Esa es la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, ¿cierto? Alegrémonos y regonocijémonos cuando habla de la santidad basadas en las bienaventuranzas. Y hay una frase que me impactó mucho y dice, mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos dé la gracia de encontrarnos con Él, ser discípulos misioneros. Y como el mismo Jesús dice en Mateo 5, 48, que seamos perfectos, que seamos santos, como nuestro Padre Celestial es santo. Que Dios los bendiga y que este día sea de gracia y de bendición.